¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya voy! ¡Espérate, mi amor! ¡Espérate, allá abajo! A ti te tengo que ocultar. No le digas nada a su madre sobre él. ¿Por qué? No sé cómo vaya a recibir la noticia de su nuevo hijo. A ver, véngase tú también. ¿Te quedas? Tú te quedas aquí. ¡Papá! ¡Es mi mamá! ¡Sí, hijo! ¡Es tu mamá! ¡Ya voy! Apúrate. Vente conmigo. ¡Hay alguien! ¡Sí, ya voy! ¡Muel, apúrate! ¿Qué estás esperando, Dios mío? Y tú te quedas ahí. ¡Ya voy, mi amor! ¿Qué hacen? ¡Mi amor! ¡Cuánto tiempo! ¡Dios mío! ¡Te extrañé! ¡Dame un beso! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Qué pequeño, pequeñito! ¡Tú eres bien bonito! ¡Está ahí te está pequeño! ¡Ya lo he extrañado! Mira, ¿te gustó mi nueva moto? ¡Oh! ¡Me encanta, mi amor! ¡Adiós! ¡No! ¡Vente! ¡Mira, papá! ¡Yo quiero manejar! ¡Bendidia, papá! ¡Mira, aquí está! ¡Dios la bendiga a todos! ¿Quién quiere regalos? Yo, mamá. Yo me porté bien. Te amo. Ajá. Yo también te amo. Bueno, empecemos contigo. Y esto te lo manda tu abuelita. Bueno, esta no... Ya, va que me confundo regalos. Este es el tuyo. Toma, la muñequita que querías para tu cuarto. Gracias, mamá. Eh, mi amor. Yo se la voy a guardar. Ok. El bebé más chiquito de la casa... ¡Soy yo! ¡Dame, mamá! ¡Yo quiero, mamá! ¡Calla, Luli! Compórtate. ¡Balala, balala, balala, balala! Toma, mi amor. Para ti. ¡Balala, balala, balala, balala! Este... ¡Ya, sin gritar! Toma, hijo. Este martillo es para ti. Toma. Gracias, mamá. Para ti. Y para Aronico, bueno... Ay, Dios te bendiga, hijo. Ya vas que estoy concentrada en buscar esto. Toma. Te lo manda tu abuelo que es para tus ahorros. Que no lo gastes todo. No, se lo voy a guardar. ¡Papá, no seas puto! ¡Dame mi dinero! No, te lo voy a guardar. Mira, te lo voy a dar. No te lo voy a dar. Así que... Mi amor, toma. Este es para ti, una paletita. Oh, gracias, mi amor. Te amo. Yo también. Ok, como es la bienvenida a su madre, hoy lo voy a cocinar yo. Venga. ¡Uy, qué bien! Vente, pequeño. Véngase. ¡Mamá, ahí te le traíte a mi otro hermanito, el más pequeño! Cállate, Nuni. No vayas a la cocina. ¿Cómo que no...? ¿Cuál es el hermanito? No, nada, mi amor. Hijo, ¿cuál es el hermanito? Si yo les entregué un regalo a todos. ¡Ah, es que mi papá! ¿Verdad o no? Ajá. ¿Qué pasó? Cállate, Nuni. No te voy a dar el dinero. ¡No, nada, mamá! Mi amor. Mi amor, ¿qué está pasando? Nada, mi amor. Solamente que... Nada. Espérame aquí que tengo que hacer unas cosas. Siéntate ahí. ¡Mamá! Es que... ¿Qué está pasando? Está allá arriba. No puede bajar porque no puede caminar. Es muy pequeño. ¡Nadie se puede! ¡Nadie se puede, mi amor! ¿Quién es ese niño? Esa cuna. Es tu nuevo hijo. ¿Qué haces esa cuna? ¿Cómo? Es un hijo tuyo. No te recuerdas cuando lo pariste. ¿Cuál? Yo no he parido más hijos. Yo tengo cuatro hijos. Y me voy. ¡Mi amor, acéptalo! ¡Él no tiene familia! ¡No tiene familia! ¡No se sucede! Mi amor, ¿hasta cuándo? Ya. Ya no podemos tener más hijos. Entiéndelo. Ya tenemos cuatro. Cuatro. Está bien. Entonces lo voy a regresar a su dueño. No te preocupes, mi amor. Por favor. De todos modos, lo estaba guardando. O sea, lo estaba cuidando. Ahorita sus padres van a venir. ¿Cuál es padre? Si tú dijiste que él era mi hermanito. Y tú eras su papá. Cállate, Luli. Ajá. Mi amor, ¿me estás mintiendo? No, mi amor. Mira, ya yo te lo dije bien. Que ya tenemos muchos hijos. Ya no voy a tener más hijos. Ya cambié pañales bastante. Diste tero y todo eso. Mis hijos ya están grandes. Escúchame. Porque... Mira. A quien sea que le hayas quitado ese bebé, devuélvelo. Devuélvelo. Bueno, está bien. Ahorita lo vamos a devolver. Quiero verlo. Pero primero quiero verte comer. Me gusta verte comer porque yo... No, pero ¿cómo quieres que yo llegue tranquila a mi casa y conseguir un bebé en el cuarto de mis hijos? O sea, ¿qué no lo quieres? Y sin que tú me hayas dicho nada, ¿no? Entonces siéntate para comer. Ahorita nos vamos a deshacer de él. Júrame que vas a devolver a ese niño a su casa. Te lo juro. Lo vamos a devolver. Bueno, más vale. Porque no... Y si no lo devolvemos, lo cuidamos nosotros. No hay problema. Me voy de la casa. No, mentira, mentira, mentira. A ver, mira. Te hice un rico pollo, mi amor, para que coma. Porque vienes de un viaje muy largo. Muy largo y cansada. ¿Y cómo están tus padres? Como para venir a cuidar un bebé, ¿verdad? No cambia la conversación. ¿Cómo están tus padres? Bien. ¿Y qué hicieron? Cuéntame. Muchas cosas. ¿Cuáles cosas? Pero deja tu odio. Ay, Dios mío. Ay, es que nos devolvamos a ese niño para que tú veas. Ya. Que me va a dar una cosa. ¡Papá, puedo hablar! ¿Ahora sí quieres hablar? ¿Sabes qué? Ustedes están castigados. Vayan a cuidar a su hermanito. Perdón. ¿A cuál? Al niño. Perdón. Venga, cuídalo aquí hasta que llegue su padre. Me cago... No te voy a dar el dinero. Se están portando muy mal. Así que todos se quedan... Estoy escuchando. Y voy a jugar con su madre. Ahí, vayan jugando con su juguete. Ahí está. Tomen, tomen, tomen. Ahí está la muñeca. Su osito. Ahí está. Ya yo vengo. Se quedan aquí. 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 A ver. Ahí. Ahí está. Todo. ¡Mi amor! ¿Qué? A ver. ¿Cómo te decía? Mi amor. Mi amada. Ahorita van a llegar los padres. No te preocupes. Come. ¿Sí? Ya comí. Gracias. Está muy rico. El pollo. Bueno. Y cuéntame. ¿Y por qué sus padres te dejaron cuidando al niño? Yo lo encontré abandonado. Pero yo creo que es donde vive el padre. Ahí se lo vamos a dejar. Ok. Así que no te preocupes. Entonces no va a venir nadie a buscar al niño. No. Maldición. Me descubrió. Descubra. ¿Qué pasará en el próximo episodio? Ya. Esto. Parece una guardería. Ya. Mi amor. Está bien. Lo quiere derrotar ahora mismo. Pero es una familia. ¿Quiere que lo regrese ahora mismo? Espérate un momento. Tengo una idea. Tengo una gran maravillosa idea. Ve acá. Ese niño tiene que estar con sus padres. Sus verdaderos padres. Está bien. Ya yo sé quién es su verdadero padre. Ve acá. Ayúdame. Búscame el tinte negro. Está por la cocina. Búscalo bien. Para que quieres el tinte negro. Búscalo y me lo pasa. Mi amor. Pásamelo. A ver. Ya va. El tinte negro. Será este. A ver. Ya va. No. Eso no es. Eso no es. No. A ver. Saco de tinta. Perdón. Era este. Ahí está. Ya listo. Ahora tú no te muevas que le voy a hacer algo. Para que tu padre te reciba en tu hogar. ¿Qué le haces a ese niño? ¿Qué le haces a eso? Quieto. Soy tu papá. Espérate. Perdón. Tu sueldo. No sé qué mierda. A ver. A ver. ¿Qué haces? Y listo. Ahí está. Míralo, mi amor. ¿Qué le hiciste? Pobrecito. Jesús, miga. ¿Qué le hiciste? Ahora vamos a buscar a Chocofet. Él es su verdadero padre. ¿Es en serio? Sí, ven. Aquí vive su verdadero padre. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Lo metas. Mi amor, tú dijiste que lo regresara. Pero él no es tu amigo. ¿Él votó a su hijo? Sí, él lo votó. Tengo que dejarlo aquí para poderlo llevar. O no sé qué cosa. Es que no conozco a su padre. Mi esposa me va a votar. Parece una carabodota. Creo que Chocofet está en el baño. Vamos a... Vamos a pasarlo aquí. Ah, aquí ya está. Te quedas aquí. Que aquí va a estar tu verdadero padre. Mi amor, no digas nada. Simplemente Chocofet... Fue el que me dio esa idea. Él no es su padre. Pero ahora se tiene que responsabilidad. Porque nosotros no podemos. ¿Verdad, mi amor? No, no podemos. Entonces vámonos. Ya, listo. ¿Y ya? ¿Lo dejamos ahí? ¿Nos vamos? Sí, listo. Chocofet le es un buen padre. Ah, bueno. Pero apúrate. Él lo va a cuidar. A la mierda. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Vamos a acosar. Chocofet, no sé si él no escuchó. Creo que se va a enterar. Aquí tiene un nuevo hijo. Es mejor ir. Espírate. Escucha, vamos a ver. A lo mejor lo acepta. No, 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 vente. Ya no vieron. ¡Ay, Dios mío! Ya no vieron. ¡Corre, corre! Vamos a dejarlo. Él es suyo. Le da el padre. ¿Qué está mierda? ¡Depruebe! ¡No me vayas a sacar la puerta! ¡No, vente! Vamos a entregarte. Vamos a entregarte porque no te toco mi mierda. Vente, vas a comer, mi amor. ¡Ay, no! Pásate seguro, pasa seguro a la puerta. Ya, ya, ya. ¿Listo ya? ¡Viva, comerme! ¡Quedate un mojado andando en mi casa! No te rías, ignóralo. ¡A la mierda, mataste a tu hijo! ¡Chocofet! ¿Qué hiciste? ¿Lo mataste? ¡Eres un asistino! La policía te atropará. ¡Pato, es su propio hijo! Mi amor, hazte la loca. Ok. ¡Era, maldito demonio! ¡Salta de esa casa! ¡Venga a la loca tu hijo! ¿Cuál hijo? ¡Tú eres loco! ¡Ese es tu hijo! ¡No ven el cololi, la raza! ¡No, no, no, mi amor! ¿Cómo que raza? ¡Eso no es un perro con mi mierda! ¿Sabes? ¡Uzca a tu hijo! ¡Ya, güey! ¡Cuídelo! ¡Es que si no, mi novio me va a matar! ¡No huy! ¡No huy! ¡Hazte responsable, mi hermano! ¡Porque si no, lo voy a matar! ¿Que lo va a matar? ¿Qué dijo, mi amor? ¡Que no lo... ¿Qué? No te preocupes ¡Ay, mi hermano, que tú no me conoces! ¡Que sabes, buscar a tu hijo! ¡Sabes, buscar a tu hijo, mi hermano! ¡No eres capaz de matar a tu hijo! ¡Que sabes, buscar a tu maldito hijo! ¡Estás loco, güey! ¡Mami, mató a tu hijo! ¡Vente de la casa! ¡Esto es el problema de hombre! ¡Maldita sea! ¡Eres un maldito, nina! ¡Te voy a matar! ¡Hijo de perro, mataste a mi hijo! ¡Vas a morir! ¡Suscríbete al canal!